Buenos días desde la cama Huele para este niño Vamos a tener que ir levantándonos Porque nos gusta mucho remolonear Pero ya se nos echa la hora encima Y tenemos que despertar al otro Así que Venga, a ver Venga, coge, si lo coges Te lo comes Pero tienes que cogerlo tú Vaya tos Toma, yo te lo acerco Si tú consigues cogerlo ¿Qué haces? Oye, ¿tú sabes que pareces un tío mayor? A ver, esto juega Uy, que se van Claro, nos vamos a ir Oye ¿Cuáles quieres? ¿A dónde os vais? A coles Anda, qué bien Este es el otro pie A ver, ese pie es ese Muy bien El izquierdo, muy bien No, es este Ese, muy bien Ese es ese El otro pie El otro pie El otro pie, cariño El otro pie, mi amor Este va aquí A ver, ¿cómo te lo pones tú solito? Tú solito Aquí ¿Pero el patate de tos? Héctor, habla, cariño Esto está diciendo Oscar, Oscar Está diciendo Oscar, Oscar Otro con tos Vaya, vaya Tú solito Si te lo sabes poner tú solito Qué bien, Oscar Ala, mira A ver, está bien Muy bien A ver, enséñanos lo que hacen las zapatillas Toma ya Otra, otra A ver, metes un brazo No, si no, este aquí Ahí Muy bien, hijo Y ahora el otro Qué mayor eres, ¿eh? Qué calentita está Estaba en el radiador ¿A que sí? Vamos, ahora este Ahí, por ahí Muy bien Y ahora estamos ahí Venga Vamos a hacer esto De pacito Ah, claro, claro Te ha hecho daño Claro, claro Ya está curado Y ahora un abrazo Ay, qué abrazo más bueno Y gracias a mamá Venga Oye, un beso a mamá Un beso a mamá Si no me queda otra Se lo haré Beso a mamá Vamos Pues vaya Ay, Héctor quiere irse contigo Yo también, ¿eh? Adiós, papá Y el adiós, Héctor Adiós, mamá Eh, eh, busco papá Vale, ¿te vas con papá? Venga, te vine con papá Adiós, cariño Yo mañana voy a encontrar el abuelo Ah, te voy a buscar el abuelo Ah, te voy a buscar el abuelo, vale Oye 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 Que te quiero Y yo también Te quiero Dice, yo también te quiero Ah, vale Vale, gracias Adiós Adiós, papá Adiós, mamá Adiós, mamá Adiós ¿Qué? ¿Te ha puesto nervioso con el kiwi? Ah, ¿que no quieres que se vaya Oscar? ¿Eh? ¿No quieres que se vaya Oscar? ¡Ay! 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 Hace súper poquito que le hemos puesto esta bandejita Y me trae unos recuerdos Porque es que Oscar Bueno, enseguida se ponía así erguido Y se ponía tal Y A ver si busco algún vídeo De cuando empezó Oscar a comer Que era súper pequeño Y era una bolita Y estaba ahí en esa ¿Qué pasa, cariño? ¿Nos vamos de aquí? Venga, vamos a salir de aquí Y estaba aquí en esta bandejita Y es que se manejaba fenomenal Yo creo que tardó Dos semanas En desarrollarla así como tres y afinar Súper bien Y ya cogía súper bien la comida A ver si busco hoy Os pongo ahora un trocito De Oscar Pero grabado con el móvil Y mal grabado Pero para que veáis la diferencia Entre Oscar y Héctor Y Oscar y Héctor Son los dos de junio O sea que en teoría Ahora deberían de tener la misma La misma edad Porque Oscar nació el 7 Y Oscar y Héctor nació el 12 O sea que más o menos Deberían de tener la misma edad Pero para que veáis la diferencia Entre un niño y otro ¿Cómo está este niño de guapo? ¿Eh? ¿Cómo estás de guapo tú? ¿Eh? Vaya pelillos que se te han quedado Vaya pelillos Ay, 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 a limpiar la mamá el casco ¿Sí? sí, qué guapo estás pero bueno, qué guapo venga, va a limpiar para mal casco, ¿vale? es inevitable que el casco coja olor pero la verdad es que poniéndole esta mallita que es como una calceta que me dieron se la pongo con colonia, la dejo secar y huele súper bien pero claro, también es que tiene dos semanas el casco o una semana y pico entonces todavía no ha cogido lo que tiene que coger pero se lo limpio con esto ¿sabéis lo que es esto? esto es lo que hay en los hospitales que es el alcohol este que no necesita bueno, el limpiamanos este que no necesita aclarado entonces le he hecho un buen chorro, le he hecho un montón la verdad es que me he gastado ya casi uno le he hecho un montón así, lo empapo bien y lo limpio con esto y ya hasta que se seque porque es que es horrible el olor que coge entonces para quien tenga que limpiar alguna prótesis o algún casquito a mí esto me va fenomenal ya limpiaba el otro pero yo creo que lo cogí tarde entonces ya cogía olor así que nada, voy a ello listo Ale, ya estoy ¿qué os parece? esta sudadera es la que me cogí el otro día ¿os gusta? es un poquito así básica pero bueno, no está mal ¿verdad? con el pañuelito y tal pues oye, no queda mal la verdad es que ahora dudo si igual me la tenía que haber cogido en un en una talla más porque se llevan así un poquito más anchotas pero bueno no está mal así que nos vamos ¿dónde nos vamos? ¿tú ya te has echado tu siesta? madre mía qué gordi ceporrillo espera un momentito aquí cariño que mamá tiene la cabeza si no cojo las llaves del coche pues no vamos ya a ningún lado me parece a mí vaya cabeza vaya cabeza a mí esto antes no me pasaba que yo antes lo hacía toda la primera y ya se me olvidan las cosas se me olvidan las cosas y pienso en diez mil cosas más de las que pensaba pero bueno y y me ha pasado también de de dejarme ahora las llaves colgadas aquí y llamarme el vecino llamarme el vecino me ha llamado como dos o tres veces que que me he dejado las llaves o sea será el gen madre que hace que que vayas perdiendo en euros no importa si no vosotras me diréis qué es lo que pasa y como dice como dicen que quien no tiene cabeza tiene pies pues ala otro viaje a casa a por la llave del coche y ya nos vamos que mamá está loqui sí que mamá está loqui ¿a que sí? ya estamos es que hay veces que es mejor no saco carro no saco carro ni nada y digo mira voy directamente con la mochila y ya está y encima vamos a casa de una amiga que vive aquí en el centro y para estar subiendo carro bajando carro y tal para un ratín es mejor la mochila y cuando voy a recoger a Oscar a la guardia también me le pongo en la mochila entro tal con uno cargado ahora sabéis lo que me está diciendo Oscar a los dos mamá a los dos entonces me toca coger a Héctor en la mochila y a él cogerle en brazos pero bueno es que es otro bebote y otra cosa que os iba a decir ¿habéis visto cuando me he puesto la mochila? a mí me cuesta a veces horrores llegar al click de atrás supongo que será como como el click del sujetador que hay gente que se lo pone por delante hay gente que se lo pone por detrás yo me lo pongo por detrás pero hay veces que digo madre mía no me da el brazo venga un poquitín más un poquitín más click y cuando oigo el click ya digo ala ya está ya está puesta la mochila ¿y tú qué opinas cariño? vamos a ver a la amiga Mary vamos a ver a una amiga mía del cole que llevamos hay tantos años siendo amigas y se fue a vivir a Londres hace nueve años pero está a punto de salir de salir de cuentas va para el 2 de febrero creo una cosa así y entonces ya se ha venido a España después de 9-10 años ya se ha venido a España así que vamos a ver a mi amiga que tengo unas ganas de verla la barrigota vamos a ver a la Mary y a presentarle a Héctor que no conoce a Héctor a Óscar si lo conoce pero todavía no vamos a verle la barrigota ay jolín qué recuerdos está preparando ya todo bueno ya tiene todo preparado porque está casi en la semana 39 y y pues eso tiene la minicuna y el cambiador y todo pues así lo tiene todo así todo todo preparadito y jolín qué recuerdos es que me parece que han pasado muchísimo más de 7 meses y Héctor solamente tiene 7 meses o sea hace 7 meses estaba yo en la misma situación y y jolín es que rápido pasa el tiempo le he dejado pues eso unas sabanitas para la minicuna en fin pues le he dicho venga la próxima te traigo el sacaleches lo típico que jolín pues no te lo compres venga que te lo dejo yo y así pues más cositas y digo jolín es que me parece que haces ir los que no utilizo el sacaleches y tampoco hace tanto y tampoco hace tanto que he dejado de utilizar la minicuna jolín es como pasa el tiempo y me ha encantado verla el tripón qué recuerdos eh nunca hemos querido tener 3 siempre hemos querido tener 2 de hecho eh bueno pues después de tener a Oscar que fue también complicadillo y tal pues tampoco queríamos tener el segundo bueno yo sí pero mi marido no quería tener el segundo eh le costó le costó me costó que que tuviéramos el segundo así que 3 eh vamos o sea 99,9% que no pero reconozco que al verle la tripilla a mi amiga ay me ha dado unos recuerdos vale ya estamos esperando vamos a por Oscar sabéis lo que me pasa que Oscar sale entre la una y la una y media y sabéis que alguna vez he venido a lo mejor a la una y cuarto o una y veinte pues porque yo que sé me he liado haciendo cosas y al final he venido un poquitín más tarde y me da como pena soy más blanda porque eh pues eso que ya a lo mejor quedan 5 o 6 niños y y como que están todos mirando en la puerta a ver han entrado un montón de papás y no han venido mis papás y me da pena entonces aquí estoy esperando en la puerta no es ni la una a ver si lo puedo recoger ya que blandita soy de verdad que has comido en el cole que rápido vas que rápido vas que no puedo cogerte ay madre mía que nos gana que nos gana ay corre 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 ay 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 vamos Héctor corre aquí está aquí aquí Oscar aquí aquí ven que está aquí el coche te quedas con profundidad que ha pasado te has currumpundido y tú que has comido en el cole he comido mandarina mandarina y la has pelado tú sola y te la has comido entera la mandarina Oscar te has comido entera la mandarina te va a salir un perro y te va a comer el dedo si hombre claro que me lo he comprado nuevo o que ese coche que no es nuestro coche no 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 que no es nuestro coche vas a querer vas a querer que vayamos esta tarde al parque si como ayer pero pasaste bien en el parque ayer o no si si y que hiciste en el parque pompas si si que ganas ya de que viniera el buen tiempo de verdad porque es que que rollo estar todo el rato en casa no vas como los otros con Daniela vas a ir y con Dani si con tus amigos si ahora que fue casi todo el rato en el patín del carro no que buena mamá y y a la vuelta fue casi todo el rato andando ha dormido de maravilla como como necesitan los niños la calle el parque el ejercicio el andar el correr el todo eh los niños y las mamás pues este puré lleva cebolla bueno era cebolleta lleva brócoli lleva calabacín eh judía verde zanahoria y una manzana y la verdad es que como no le he hecho sal porque todavía no pueden tomar sal pues la manzana le da un sabor bueno a nuestro a nuestro puré también le doy le he hecho manzana la verdad y le da un saborcito así como que lo deja más meloso no lleva patata no suelo echar patata es que yo no suelo comprar patata pero lo deja así como más melosito y está buenísimo yo le he probado este y está buenísimo y este tarrito es de ¿de cuánto es este? este es de 180 estos tarritos son geniales me valen para todo y Oscar es que casi nunca aguanta la comida ha comido un poquito de hummus con pan yo creo que bastante y el tazón de puré pero ya la carne no ha llegado es que le puede el sueño es que ni yogur ni carne ni nada así que luego cuando se despierta se merienda el filete ruso y un yogur come en dos partes le puede el sueño lo veremos a ver cuando empiece el cole a ver a ver como lo lleva tu hermano que es un poco gordinchi ¿eh? y nada ya está durmiendo la siesta y es que hoy se va los martes y los jueves entrena entonces viene un poquitín más tarde así que ya le espero para comer y sí y comemos juntos que bueno es que mamá cocinó muy bien que sabe rico este ¿cómo ha ido? muchos años bueno hay que darle duro hay que bajarle el peso vale listo comida de papás bueno comida de papás roce integral con judías verdes y mamá puré y filete ruso pues ya hemos comido los gordis están durmiendo y llega mi momento tú también te vas a ir a las siestas y no no mientas que tú también te vas a ir a las siestas sí y ahora cuando se vayan los tres a dormir llega mi momento momento ay estirar piernas y por lo menos una horita por lo menos si no dos de ver mi serie ahora estoy con vikingos pero me las estoy oiga usted está haciendo un poquitín de ruido perdón es que estos balls son de bambú sí suenan un poco suenan un montón he hecho gure pues eso ahora estoy viendo vikingos y me estoy acabando ya vikingos y como estos se duermen por lo menos dos horitas y el papá también se duerme dos horitas por lo menos pues por lo menos me da tiempo a bueno una hora me da tiempo a ver dos capitulitos así que nada os dejo que estoy un poquitín enganchada a vikingos gracias bonitos por ver el vídeo hasta aquí y nada si os ha gustado un like y si queréis ver un poquito más suscribiros y le dais a la campanita gracias adiós y Gracias.